Ya llegó Tony Martín en la cámara chambea, como no, en su quinto aniversario Agüemos, con esta melodía vamos a iniciar La cámara chambea Ya llegó la tormenta solidera El caballo, la cámara chambea Súbelo al Youtube, hazme famoso Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero Iniciamos el baile Pero no queremos que ninguna dama se me quede encima Y ahora venga la música De esa manera vamos a iniciar Que ninguna dama se me quede sentada ni por nada caballeros Vamos a sacarlas a bailar Échale huevo Y lavar la charatada Échale sabor Adrián Cruz Échale huevo Hoy de regreso Compañeros de Antonio, como no Oli Alejandro Avilés No tengo las mejores palabras para decirte La mejor motivación Me aprecio Y con respeto Que tocas las mejores cumbias Desde el fondo de tu corazón Te deseo un chingón De una sensación Tus humildes seguidores Toñitos de Flama Guerrero Clavo Soylo Male Mori Chemita Mori El Moi Curi Coacamaño Galaco y el Clavo Narwi Soy el Pali El Mario Milne En las mejores cabinas Un chingón de comalazos Desingón de madrazos En la capital del mundo Échale carnal Para ser reina No necesitas Una corona Si se pide que no son un chingón Con la voz perona Sonido comala Te apoyamos en corazón Hermanos Penea La cariñosita Y mi amor Publicidad es el piojo El huevo Número uno El Chamanco Domínguez Changuita Slub Esa pinche leona Marcos en vivo Filmo de carnal Suave Hoy no mal la huelta ranga Hoy no mal la huelta ranga Es la ruina de la En compas Tras compas En Ponteña En Ponteña En Ponteña En Ponteña Los sonideros Lo original También la mera fama Desde el mayor Mi chamaco Charlie Ruiz Macharaca es la reina de la Beto, 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 Beto El famoso es el Luis Macharaca Larry Ruiz Macharaca Reiki Ruiz El Miguelito Macharaca Chandeo Gondines Vengan con los colegas Gineasia Ruiz Gineasia Gondines La fama de la mayor Nelly Mamas Esa noche Mi vida ha sido Cumbia Meno Cumbia De los mejores sonideros El que más quiero La banda charlatana Dice Yensi Latin party El diabetes sugar La sugar mommy Loco El huevo Y Samor Yanet Un chingo de cumulazos En la capital del mundo Cumbia Venga las amores Contigo el sonido comada Y se vengan para Yuli La chiqui TV El inquieto TV Mario Saldeno Marcos en vivo Juanito Juanito live Lupita Mora DJ Pelusa Mucho lindo Solidario de Nueva York Yona Tancuba Mi chamaco Mi chamaco Nacho Desde el rancho Es el Herminacho Un chingo de cumulazos En la capital del mundo Venga Pal de Arnito Yareli De Desproducción La Nietzsche y Samor Chaparro La Liliana Alex Los que faltaron Siempre el cumulazos de corazón Desde la mistica Yo llamo mi chamaco La princesa La princesa La princesa Presente hoy La princesa La princesa La princesa Vengan los amores Ya venimos Ya llegamos Los originales de Brooklyn Poderoso de la cumia Siempre de acción El incomparable Strapi Boy Manny Lucero Pepsi King El famoso Libare Y el Romero Speedy Angelito Pilar DJ Luigi El chino Romais Castenga Chispas Chris Vázquez Y el otro aquí Luli Para Chalupo Y el Junior Baby Chambos Sensación Latina Andro y Brian Moliaga Con chingo De comalazos Último Coney El tesoro Rafa Yanet Magri Jojo La familia Mejía Familia Mejía Cruz Compañeros de Por Vida Ello con Mejano Solino Coney Como los viejos Yemos Familia Mejía Un chingo de comalazos En la capital del mundo Con chingos Con chingos Por no ser el hijo Con la mejor profesión Solo vengo a representar A mis carnales Toñito es la mejor organización Valdi, Pepe y Echuich Nacho y Longo Soy Legori Semite Morro Clavo, Ojo, Tesor del Fardy Mario Humilde Lapa, Guerrero Cono con gusto Continuamos hoy En esta fiesta Damas y caballeros